Muy buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y cómo no, también a través de internet, www.canaltresigital.com. Esta noche tenemos a la concejala de Coalición Canaria en el municipio de Mogán, doña Catalina Cárdenas. Muy buenas noches, Catalina, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Qué he hecho destacaría del último pleno del mes de noviembre en el municipio de Mogán y sobre todo el tema del reglamento orgánico municipal del ayuntamiento de Mogán? Digamos que la aprobación o la polémica aprobación de este reglamento fue el punto clave de este pleno, ¿no?, que duda cabe, pues desde hacía tiempo, bueno, el pleno anterior, el anterior me parece que se había llevado a cabo, se había aprobado, en ese yo voté en contra porque no estaba la junta de portavoces, era, bueno, digamos que en el borrador se había enviado con la junta de portavoces, luego se quitó y luego se presentó sin la junta de portavoces, voté en contra, presenté alegaciones a esta junta y, bueno, y luego pues ya pasó a todo lo que supuso toda esta historia del reglamento. ¿O hubo manejada o manejadilla en ese pleno? Hubo manejada porque, vamos a ver, en este reglamento se contempla que, por ejemplo, que no puedan grabar ni los concejales, ni el público, ni los medios de comunicación que no tengan autorización. Por otro lado, eso para mí no era ningún punto ni para presentar alegaciones y demás porque yo, desde mi punto de vista y además consultado en otro ayuntamiento donde está Coalición Canarias y otros que no están, pues no lo mantienen así, quiero decir, los concejales, ni el público, ni los medios de comunicación autorizados pueden grabar. Por tanto, eso para mí no era ningún problema porque yo además había tenido un incidente precisamente por una grabación fuera de contexto, ¿no? fuera de contexto porque nosotros vamos a un pleno pero no vamos a un circo y aún así te puedo decir que yo fui a un circo en Italia donde no dejaban grabar. ¿Sabes? Que, en fin. Pero, bueno, la cuestión es que, digamos, de alguna manera, pues ese punto lo quisieron hacer como muy sobredimensionado porque, al fin y al cabo, es obligación. Yo estoy de acuerdo con que los plenos se graben y se emitan, pero que se graben por aquellos medios que están autorizados y que, por supuesto, que no haya ni corte, ni censura, ni nada. Pero no por cualquier persona porque entonces vamos a asistir a un corte y pega de lo que te conviene para la campaña electoral. Y eso sí es verdad que no estoy dispuesta o a una puesta en escena, como la que hubo en el último pleno, que estaban grabando, pues para simplemente eso, dar a entender que el Mogán todo es un caos. El Mogán no todo es un caos, efectivamente. Yo creo que hay cosas que van bien, hay cosas que van regular y hay cosas que van mal, pero no es caótico, no es la imagen que se quiere transmitir. Es verdad también, por otro lado, que yo entiendo que hay muchas veces una falta de respeto cuando desde CIUCA y Nueva Canarias siempre se dice, ahora es cuando realmente hay una auténtica oposición. Hay que tener en cuenta que ahí sentados en esa oposición hay dos concejales que estaban en la legislatura anterior. Entonces, digamos que de alguna manera, indirecta o directamente, consciente o conscientemente, le está faltando el respeto a Colisión Canarias, que estábamos en la legislatura anterior. Por tanto, yo creo que hay una serie de circunstancias que llevan a que estas cosas tengan que estar canalizadas de otra manera, digamos. En cuanto a la Junta de Portavoces, que yo presenté alegaciones, entendía que la Junta de Portavoces es un elemento fundamental de cara a la preparación al pleno, o bueno, en definitiva, que debería estar presente, la presenté y se me admitió. También, otra vez, desde CIUCA, como es habitual, pues me dijeron que, bueno, el argumento fue que a la aconsejada nacionalista se le admitió la alegación. Y yo creo que no fue a la aconsejada nacionalista, puesto que ellos también presentaron, lo que presentaron fue un reglamento nuevo, o sea, elaboraron un reglamento, lo presentaron, pero no era eso lo que procedía, puesto que ya teníamos un reglamento. Lo que procedía serían alegaciones de ese reglamento, porque para un reglamento nuevo, que ellos se quejaban de que no estaba consensuado, el suyo tampoco estaba consensuado. O sea, que tampoco tú puedes gobernar el ayuntamiento desde la oposición, porque eso no, vamos, eso no está visto en ningún sitio, ¿no? Eso no, desde mi punto de vista, no es tampoco. Quieres o no quieres, tienes o botas o lo que quieras, pero lo contrario tampoco. ¿Hay presión en esos plenos? Usted diría, doña Catalina, que a veces se produce presión, malestar, porque el pleno, hay plenos que duran por lo menos cinco o seis horas, y entonces claro, ya te llega un agotamiento en que no sabes cómo te pones, ¿no? Yo diría que hay presión, y hay presión incluso hasta para ver lo que votas. Quiero decir que el voto en ese momento, aquellos que presumen de tanta libertad de expresión, son precisamente los que están detrás de tu libertad de expresión. Con lo cual, como yo siempre he sido una persona que me gusta expresarme en lo que yo quiero, como quiero, y de acuerdo con mi partido, quiero decir, yo no incumplio disciplina de partido, pero tampoco admito que otro partido me diga lo que yo tengo que votar, o que cualquier persona cercana a mí venga y me diga, tú ahí votas eso, ¿no? Porque yo, como concejal, tengo una responsabilidad también, y lo que yo voto tengo que hacer coherente con lo que voto, coherente con lo que digo, y consecuente en los plenos con esa votación. Por tanto, es una votación que incluso más tarde me puede traer, me puede llevar pues incluso a declaraciones, por qué se votó o por qué no, y ese voto es mío en ese momento. O sea, en ese momento yo voy a ser la única responsable, como si vos, digamos que si se me llama para dar explicaciones, también soy la única responsable. Con respecto a la anterior legislatura, ¿esta legislatura cómo la están viviendo, doña Catalina? Bueno, es diferente, ¿no? Digamos que en esta legislatura pues hay más, yo noto como más crispación, ¿no? Digo, digamos que al estar constantemente, constantemente en los plenos, pues son muy tirantes en algún momento, porque siempre, hombre, son los plenos que al fin y al cabo quieren determinados grupos, pero a mí me gustan más unos plenos más tranquilos, donde se pueda sentar, dialogar y llegar a puntos comunes con el grupo de gobierno, si se puede y si no, no, pero que digamos que sea por el bien del ciudadano. Yo no creo que el ciudadano vea como, digamos, un bien el hecho de que siempre esté con el rifi-rafe, porque tú, porque yo, porque tú, porque yo, porque cuando gobernaba, cuando no gobernaba, eso yo creo que ya además ha desprestigiado mucho el político, yo creo que es cancino además. Yo creo que lo que hay que presentar, propuestas, y con esas propuestas que sean por el bien del municipio, de hecho, independientemente yo del partido que sea, las mociones que yo creo las apruebo todas, o sea, voto a favor de aquellas mociones, incluso en este último pleno, por ejemplo, de la moción de la dación en pago, que había puntos, no estaba de acuerdo, porque creo que estaban mal, mal, digamos, mal puesto o mal elaborado, pues voté a favor, porque yo entiendo que la dación en pago es obligatoria, ¿no? En la situación que vivimos, está sucediendo casos, hay casos de desahucio en toda España y en Canarias también, y no voy a votar en contra, quiero decir que no es coherente conmigo votar en contra, porque hay un par de puntos que, por ejemplo, que se decía que el alcalde le dijera a la policía que no se presentaran los municipales en la zona de desahucio, yo creo que los policías, igual que los médicos, igual que los bomberos, tienen una función, esa función no se puede evitar porque velamos por la seguridad de los demás, y no sé, tenemos que estar donde tenemos que estar, eso es diferente, eso es otra historia. Entonces, en cuanto al reglamento orgánico municipal, se votó 12 a favor, 9 en contra. Sería los 11 del Partido Popular y Coalición Canaria, y en contra votó el Ciucano, Canaria y Sol, o sea que fueron 6 más unos 7, y 2 9, exactamente. Otro tema también que se trató es el tema de una moción que llevaba el Partido Socialista sobre el tema de una moción contra el nuevo reglamento del sector del taxi, donde se consideran determinadas zonas sensibles, aunque Mogán no es una zona sensible, como puede ser el puerto o el aeropuerto. Los puertos, aeropuertos, y también cabía la posibilidad de las zonas turísticas, pero digamos que, aunque esa yo la voté a favor efectivamente, a favor de la posibilidad de que pueda considerarse zona sensible, y de que se tenga esa precaución, porque digamos que de alguna manera va a afectar al sector del taxi a su trabajo. Pero parece ser que Mogán no va a convertirse en zona sensible, aunque tenga ese mayor número de visitantes, esa población de fuera, digamos, pues no lo va a hacer, por lo cual no va a ocurrir esto, no va a ser una zona sensible, y que puedan cargar y descargar, como es, taxi de otros municipios, no va a ocurrir. O sea, Mogán no es una zona sensible. También el tema del centro de salud, es un tema bastante polémico, que siempre la oposición, un determinado grupo de la oposición, siempre intentan meterle el dedo a la llaga al señor alcalde actual, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero además, yo por mi parte, con respecto a la legislación anterior, o al grupo que estaba antes en el ayuntamiento, a los grupos, pues yo siempre he defendido la necesidad de un centro de salud en Playa de Mogán. Se han llevado mociones, se hizo incluso un pleno extraordinario en una ocasión, con respecto a solicitar que se construya el centro de salud en Playa de Mogán. Lo que ocurrió fue que durante el mandato que estaba la señora Roldó, como consejera de Sanidad, pues yo no sé lo que pasó, pero el caso es que pasó el tiempo y no se construyó. Yo creo que mirar para atrás y encasquillarse, como digo yo, en ideas del pasado no sirve para progresar. Por tanto, yo creo que ahora el hecho de que al ayuntamiento, pues le salga más caro y tenga que pagar un local para que haya un centro nuevo, digamos que puede ser el proyecto, la plataforma del futuro del nuevo centro de salud, porque en lo que está claro es que el ayuntamiento de Mogán no va a seguir pagando alquiler todavía. Llegará un momento donde la consejería de Sanidad, puesto que están los terrenos cedidos por parte del ayuntamiento, tendrá que construirlo. Es que es una necesidad de Playa de Mogán, sobre todo teniendo en cuenta, como decía antes, con respecto al turismo, a los hoteles que se están construyendo y a toda la reforma que va a ocurrir en Playa de Mogán. Playa de Mogán va a ser un sitio, digamos, de una excelencia turística total. O sea, entonces lo que no procedía es que en los bajos de un campo de lucha, con aerosoles en el pasillo, suelos en el pasillo, la gente entrando y saliendo, parecía, para mí, desde mi punto, parecía parece, porque todavía, ya yo me siento en el nuevo centro, pero todavía no se ha abierto, ¿no? Pero yo creo que no procede, no procede que se tenga esas condiciones, digamos, sanitarias en la Playa de Mogán. Hombre, sí es que es verdad que, por eso digo yo que la tripación es el no por el no y el sí por el sí, o sea que si tú dices blanco, yo digo negro, y así no progresamos. Quiero decir, yo, por ejemplo, no considero que el ayuntamiento tenga que pagar un alquiler para sanidad, puesto que considero que lo tiene que pagar la Consejería de Sanidad, pero sí, en este momento es la única solución, puesto que todos están carentes de, digamos, de dinero. Es verdad. Si es de perra, si el ayuntamiento, pues así lo va a hacer durante un tiempo determinado, hasta, digamos, que empiece la construcción del nuevo centro de salud, que yo espero que empiece, porque la crisis dice que va a acabar en un par de años. Vamos a ver si es verdad. Y bueno, y teniendo en cuenta que hay otro proyecto que viene detrás, que no se puede perder, que es el intercambiador de guagua, pues entonces yo creo que, bueno, que tenemos que ser un poco flexibles, y aceptar que eso puede ser un beneficio para el casco de Playa de Mogán. Lo que está claro es que no se puede defender, que ese centro que prácticamente se está cayendo, está derruido, por debajo está derruido, puede ser el futuro para que los vecinos se reúnan, porque entonces puede ocurrir un Madrid Arena. Quiero decir, si ahí se hacen espectáculos, se hacen todo tipo de eventos, eso no es para eso. O sea, que para mí, desde luego, yo estoy de acuerdo con algunas propuestas, como digo yo, voto mociones de diferentes partidos, porque son las que me gustan y yo estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, que siga una, que siga el centro de salud en aquello bajo del campo de lucha, ni que se reutilice para otra cosa, puesto que no es un monumento histórico-artístico tampoco, digo, es el lugar, pues sí, de toda la vida, pero no hay que olvidar que también en la Playa de Mogán había otros edificios que se han tirado para construir apartamentos, y qué pasa, que en eso no tenemos memoria histórica, en eso yo creo que debería de haber. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, les recordamos que nos encontramos con doña Catalina Cárdenas, concejala de Coalición Canaria, en el municipio de Mogán, y estamos hablando de política municipal, sobre todo del último pleno, que ha sido el pasado mes de noviembre. Doña Catalina también, Mogán dispone de un mercado agrícola ganadero, importantísimo para, sobre todo, de cara al turismo, también el turista compra ahí sus aguacates y el queso, que creo, el queso me dijo un concejal que entrevisté la semana pasada, que bueno, que está barriendo, ¿no? Bueno, porque el queso, lo que pasa que sí, yo que vi la entrevista, es un queso totalmente innovador, creo yo, desde, yo no he visto queso como el que está fabricando esta señora, entonces, bueno, los extranjeros se lo llevan, yo sé que hice, cuando fue a la inauguración, le hice una foto al principio del mercadillo, y luego había otra foto al final, y no le quedaba nada, no había vendido todo, y yo se lo dije a ella, porque yo la conozco personalmente, digo, pero qué barbaridad, qué éxito, qué éxito ha tenido este queso, pero también es verdad que durante mucho tiempo se estuvo pidiendo un mercado agrícola, y no había manera de que se pudiera poner, porque no era el momento, porque en Arguineguín quizás no tenía pues ese apego por el tema de que hay otros, también otros comercios y demás, y lo que sucede siempre, ¿no? Él tira la floja de aquí, que si me quita, que si no me quita, y al final pues, yo creo que han dado, han dado en el punto de localización del mercado agrícola, para mí desde mi punto de vista, yo creo que está muy bien, está en el parque de Puerto Rico, y bueno, yo creo que la gente, también es verdad que la gente de Puerto Rico, me lo decía una amiga mía que ve, una amiga compañera, me refiero al sanitario, dice, menos más que traen algo para Puerto Rico, dice, porque es que aquí nunca traen nada de esto, ¿sabes? Que no, ni fiesta, ni mercado, ni nada, y ahora tienen el mercado agrícola allí. Y faltaría una lonja o realmente, porque también, Mogán también tiene el tema del pescado, todos los excedentes de pescado, usted tendrá pacientes también que son pescadores, pues, yo supongo que yo que todos los excedentes, lo venden directamente a los hoteles, supongo. Lo que pasa, yo creo que sí, pero la verdad que el tema del pescado, a mí siempre me ha resultado curioso, porque en un municipio como Mogán, con un pueblo marinero que es Arguineguín, y Playa de Mogán, bueno, con dos pueblos, yo conozco más el de Arguineguín, pues, efectivamente, no haya un sitio que se venda el pescado, pues, de una manera, pues, para el pueblo, ¿no? Sí, directamente, ¿no? Sí, porque yo recuerdo la época de Bonito, el pescado desde que llegaba a tierra ya estaba vendido, se lo cargaban los camiones y se lo llevaban, incluso se lo llevaban para otra isla hermana. Otro tema. O prima. O prima. Hermana o prima. También es importante el Hotel Cordial Playa, importante Mogán, que ha tenido un galardón del tour operador Neckermann, alemán, sobre todo por los resultados que tienen de las encuestas, al final se les hace a los visitantes, importante también el tema turístico en Mogán y sobre todo la proyección de ese mercado. Yo creo que sí, que efectivamente tanto el Hotel Cordial como otros hoteles que se han construido en la zona o que se han remodelado de alguna manera, han dado una mejor imagen a lo que es el municipio de Mogán y en este caso en el Cordial, pues, desde luego yo creo que ha hecho todos los esfuerzos posibles para tener esa calidad que tiene. Yo, pues, por gracia, por desgracia, no me he podido quedar allí, pero sí que he entrado porque he entrado, bueno, aparte de actos, pues, he entrado a trabajar, a trabajar, a buscar gente, a recoger a personas que se han enfermado. Enfermado. Pero a mí me parece precioso, ¿no? Y aparte de eso, dice que para los niños, el spa y demás está muy bien. Yo creo que, bueno, que tienen unas buenas personas al frente, unas personas que trabajan y que trabajan por la calidad de este alojamiento turístico. Yo me alegro, desde luego. Lo que pasa es que eso sí, hay que reconocer que el Cordial está en una zona donde si miras los alrededores, te encuentras por debajo con el centro de salud, que vamos, que aquello es para, que lo van a tirar y menos mal. Y los alrededores, pues, porque están, yo qué sé, zonas de arqueología y demás, que, bueno, van a tener un poco de problema a la hora de hacer toda esa zona como más turística, ¿no? También a otra hora es la ampliación del cementerio, también importante, que también... el cementerio del pueblo de Mogal, pues ya llegó un momento donde, pues claro, no daba para más, ¿no? Y de hecho, pues se tuvo que hacer como eso, buscar sitio donde no la había prácticamente, pero ya se va ampliar, ya está aprobada la ampliación. Sí, ¿cómo valora a doña Catalina el año de Mariano Rajoy? Un año haciendo daño, y sobre todo el último viernes, el Consejo de Ministros, pues, nos dan otra ración de dolor o de daño a la ciudadanía española con el tema de la no revalorización de las pensiones, unas pensiones bastante raquíticas, teniendo en cuenta que muchos abuelos y abuelas son mantenedores de familias donde los miembros se han quedado, donde sus hijos, familias se han quedado sin ningún tipo de prestación. Es algo muy triste, desde mi punto de vista. Yo, primero quiero decir, algo muy triste es las cosas que están pasando, pero en cuanto a la gestión de Mariano Rajoy, yo tengo una opinión, chico en el 50, digamos. Es verdad que las personas mayores, por ejemplo, están ahora admitiendo en sus casas o a personas más jóvenes que han perdido la casa o no pueden pagar al alquiler, han perdido el puesto de trabajo, y eso, además, teniendo en cuenta que no revalorizan las pensiones, pues, es un problema añadido. Hay muchas personas, ahora mismo, pues, un tanto por ciento elevado, un 45%, que no van a recibir ninguna prestación de los desempleados, con lo cual, hay que pensar, digo yo, de qué van a vivir, ¿no? La situación se puede volver caótica, ¿no? porque cuando tú no tienes ni qué comer, ni vamos, ni dónde vivir, ni cómo vestir a tus hijos, yo creo que es bueno que la situación se torna un poco tirante. Yo, desde luego, así lo noto muchas veces, tirante, no conmigo, sino tirante de la persona en sí, cuando me van a consulta, también lo veo, porque las personas están viviendo una problemática y les está afectando a su salud. Quiero decir que, personas, pues, que no se ven que los han despedido, no pueden pagar la hipoteca y tampoco tienen para dar de comer a sus hijos, a su familia, ¿no? Pero en cuanto a la gestión de Mariano Rajoy, esa es la que yo digo, yo creo que es un ostinado gallego. De todos modos, él no iba a ser el candidato, porque según la memoria de Tanaro, usted sabe que iba a ser Rato, lo que pasa es que Rato le dijo a Anarto, veces que no, y después cuando le dice que sí, dice no, oye, yo tengo ya elegido a don Mariano Rajoy, que recordemos que es registrador de la propiedad, pero lleva 20 años sin ocupar su plaza en Santa Pola. Eso es un tema importante. Pero yo lo que veo por parte del presidente, de nuestro presidente, aparte de que mucho trabajo lo está llevando la vicepresidenta y todos los viernes notan los sustitos esos, es que al ser ostinado no se ha dejado, digamos, no se ha dejado captar por Alemania. Sí, sí, el rescate, sí, sí, pero espera un poquito, espera un poquito, y ese espera un poquito quizá pueda llevar a una buena salida, es lo que yo veo, ¿no? que todos los países que han sido rescatados están en máxima pobreza, están bajando los sueldos, de hecho, por ejemplo, yo lo comparo, bueno, he estado leyendo de Portugal y demás, como los sanitarios, que es lo que yo, claro, puedo comparar porque es un tema que conozco perfectamente, bajo el sueldo completamente, quiero decir que los países rescatados están viviendo situaciones alarmantes. Si España consiguiera, digamos, pasar este bache sin ser rescatado, entonces, yo creo que las cosas mejorarían bastante. Por otro lado, lo que, claro, lo que de la política cuando pide esfuerzo a los ciudadanos, yo digo, pero, ¿a qué ciudadanos? A los que no pueden pagar su casa, a los que están en la calle, a los que la pensión no se les revaloriza. No me gusta que siempre se pide esfuerzo, siempre a los mismos, porque realmente no se les pide esfuerzo a los que más tienen, o yo qué sé, o a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Efectivamente, o se establece el mecanismo, efectivamente, para que no esté ocurriendo lo que está ocurriendo, porque parece que lo que se está vendiendo ahora, si eres joven y tienes una carrera, emigra, ¿qué es la solución? Dijo, no, hombre, vamos a ver, la solución no es emigrar. Está bonito estar fuera un año, dos, lo que tú quieras, pero no vamos a estar creando mano de obra para regalarla a otro país, ¿no? ¿Usted conoce de médicos, de personal sanitario que se haya ido a trabajar fuera, al Reino Unido? Porque Reino Unido también es un país que demanda muchos médicos, no sé si es que los médicos en España deben ser buenos, buenísimos, y las enfermeras. los médicos y las enfermerías, pero sí que es verdad que de mi centro, por ejemplo, se fue una enfermera, y creo que ha vuelto por el tema de que no era lo que esperaba exactamente. Y después también que, claro, cuando tú te vas fuera, pues el sueldo que tienes al principio no es el que, digamos, el más idóneo y tienes que aprender el idioma y que ya supone, no sé, supone un cambio totalmente, pero si conozco gente que se ha ido afuera y que se ha quedado afuera, el problema es que luego se quedan afuera, al final termina siendo emigrantes, inmigrantes totales, o sea, como los de la época de la posguerra, entonces es un poquito triste, ¿no?, que en lugar de ir a España para salir adelante para que crezca, lo que se intente es sacar la mano de obra y entonces tenemos un pues, yo que sé, una... Claro, que ha costado dinero esa mano de obra realmente y después, claro, como su... el caso de esa persona que usted conoce y después no regrese. Sí, que después ya nos viene, porque date cuenta que si tú eres joven puedes emigrar, pero eso tiene una contrapartida, que si eres joven tienes que hacer tu vida también, a la larga terminarás haciendo una familia, conociendo, pues yo que sé, un grupo de gente o una pareja o lo que sea y te vas a quedar en ese país donde has emigrado, si ya además dominas el idioma, ya empiezas a ver ese país como mejor que el tuyo de origen porque el tuyo de origen no te dio lo que tú querías, que era un puesto de trabajo y que era, bueno, pues una serie de mejoras, ¿no? Entonces, digamos que las personas se van adaptando. Hoy precisamente estuve hablando yo con una señora que era de, a ver, de Viena o de... Bueno, era de Europa, de un país de Europa y entonces me decía que bueno, que en su país las cosas irían mucho más rápido, que... que ella aquí estaba muy mal, que... yo, claro, yo digo, mira, pues si tú crees que en tu país todo va más rápido, pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Quiero decir, es absurdo perder el tiempo en un país que efectivamente que ve que va hacia atrás porque a lo mejor ellos lo ven desde otro punto de vista porque las prestaciones que pueda tener cualquier país de Europa son mucho mayores, incluso para los niños pequeños, ¿no? ¿sabes? para los alquileres entonces, claro, lo ven mucho mejor pero al mismo tiempo se quedan aquí y yo digo, bueno, tampoco hay que ser masoquista, no, si tú crees que en otro país vas a estar mejor que en este y además eres de ese país, pues yo creo que lo que puedes hacer es acercarte, informarte a ver si puedes retornar de nuevo, o sea, que no... y que no es nada malo, ¿no? igual que muchos que son de aquí se tienen que ir, tienen que saber alemán o tienen que saber inglés porque lo tienen que dominar prácticamente, yo vi la entrevista de los enfermeros alemanes que muchos, bueno, muchos iban sin tener ni idea de alemán a la entrevista y no los aceptaron, claro, y esos enfermeros además no van precisamente a la mejor sanidad de Alemania, van, por ejemplo, a residencias de mayores donde probablemente la atención que vayan a hacer es una atención diferente, ¿no? Una atención... Una atención geriátrica. Claro, una atención geriátrica porque lo que quiere Alemania probablemente es cogernos como lo que somos, emigrantes. Emigrantes. Claro, mucho, mucho... El tema es que la Angela Merkel, bueno, Mariano Rajoy estaba un poco descolgado siempre de los medios de comunicación, es un presidente que no sé que no sé si es que tiene alergia a urticaria, habla con los medios de comunicación y sobre todo siempre se lo remite al presidente. Azoraya es el de Santa María que cada viernes pues nos da una ración de dolor, de daño realmente a la población. Y que yo creo que no procede porque vamos a ver nosotros, o nosotros, los que votaron en el Partido Popular, los que nos votaron, ¿quién es nuestro presidente? Mariano Rajoy, pues entonces, lógicamente, da la cara y habla, ¿no? Lo que no puede es delegar, delegar, delegar en un portavoz que continuamente, ¿no? Las malas noticias. Y cuando hay una buena poesía, hablas tú, pues ahora no sé qué, no sé cuándo. No, tampoco, ¿no? el tema de no revalorizar las pensiones, estaba esperando las elecciones catalanas para después soltarlo, porque era algo que lo tenían ahí en la recámara. Y además, curiosamente, antes de las elecciones siempre había dicho que no se le ocurriría nunca tocar las pensiones, ¿no? Hay que reconocer también que Mariano Rajoy pues no tuvo una campaña como tal. Él realmente ganó porque perdió el ZOI, o sea que si el ZOI no hubiese perdido, él no hubiera ganado. Entonces, digamos que basado en una... Y no cree usted que los ciudadanos pensaban que Mariano Rajoy le iba a proporcionar pues trabajo, porque él hablaba siempre con confianza, recuperamos todo, la vuelta a la confianza y su prima hermana Angela Merkel, que la da la espalda prácticamente, porque Mariano no está ahora unido mucho al presidente de Francia y a Italia, a Monti. Que el de Francia nada tiene que ver en ideas políticas, ¿no? Pero bueno, y Monti pues está un poco... En fin. Pero sí que es verdad que yo creo que de todas formas la gente más que esperar que hubiera trabajo y demás, fue un voto desesperado. Fue el voto de desesperación, tenemos que salir de aquí y nos metemos en este. Claro, como no hay... En España solo hay dos partidos, o votas uno, o votas otro. Quiero decir, mayoritario. 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 Entonces, pues claro, fue lo que ocurrió. Yo pienso de todas formas y tengo la esperanza puesta en el no rescate. Si el no rescate se lleva a cabo, pues yo creo que nosotros podríamos, digamos, remontar. Yo tengo la esperanza. Los que me conocen a mí dicen que yo con poco voy, ¿sabes? Para tener esperanza. Pero no creo usted que con el tema de la paga extra de los funcionarios ahora se ralentiza todo el consumo, por lo menos aquí en Canadá y en España en general, ¿no? Yo creo que fueron a dar por donde menos tenían que haber dado. Quiero decir, le quitas la paga extra al funcionario y quiere que se reactiven las pymes. Digo, ¿cómo se va a reactivar las pymes? Que se le quita las pagas extra a aquellas personas que por tener una plaza de unas características especiales, quiero decir, una persona que trabaja para una empresa privada, por ejemplo, sabe que en cualquier momento puede perder el trabajo, Que es un contrato, vamos, que es un frasquen, diría yo. Pero si tú tienes una plaza en propiedad en una administración, tú sabes que te puede gastar la paga extra porque vas a ir cobrando continuamente porque estás ahí de una manera definitiva o parcialmente definitiva en el caso de los interinos o sustitutos. Si te quitan la paga extra, ¿qué ha hecho todo el mundo? Además me lo están contando a mí, me lo cuentan personas que no tienen, digamos, un sueldo muy alto y que le ha dolido mucho esa paga extra. Es que se nota mucho, o sea, dice yo este año, por ejemplo, a mis hijos o a mis nietos o lo que sea, no le voy a poder comprar como otros años. Pero es que no es ya por el hecho de que no puedes comprar como otros años, sino a quién le compras, a una persona que saca beneficio, luego va a haber también ahí un desfase, ¿no? Y yo creo que el ir siempre por los mismos, quiero decir que por los empleados públicos, porque tenemos una especial característica, ¿no? Yo creo que la característica principal de los empleados públicos es que nos pueden, en cualquier momento nos dicen corte, corte y ya está, y se acabó. Ahora dicen que para el 2013, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí, que nos van a quitar media y media o la de julio, que es la que pide la gente, pide la gente más que le quiten la de julio que la de diciembre. La de diciembre, porque la de diciembre es el consumo. Exacto, la de diciembre es aquel regalito que te hace ilusión, pues, para tu madre, para tu hijo, para quien sea, ¿no? O para tu pareja, Es que ahora, al quitarse esa paga extra de navidad, pues lo que hace es limitar el consumo, con lo cual la empresa X, la pequeña y media de la empresa no contrata a trabajadores porque prevé que no va a haber el consumo que había el año pasado. No, 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 el consumo que había el año pasado no va a haber, porque cuántos empleados públicos hay en Canarias, que a todos se les ha quitado la paga extra, más otros que se han ido al paro, más otros que se han bajado el sueldo, está claro que el consumo no puede aumentar, por mucho que digan que bueno, que sí, que se espera que aumente un poquito, teniendo en cuenta rebajas y demás, yo creo que no, la gente ahora está muy pendiente del euro, quiero decir, de gastar lo menos posible y de hecho a mí me lo dicen, dice si antes salía a cenar una vez al mea, ahora no salgo, digo pues anda que si tú no sales entonces el que tenía el restaurante, si todos opinan como tú, pues no va a tener a nadie al restaurante. también menos presencia o menos consulta, o sea de pacientes relacionados, porque claro, como ahora pagamos las medicinas, a lo mejor pues evitamos ir al médico porque 50 céntimos, 2 céntimos, 3 céntimos, 4 céntimos en la medicina. y aparte del copajo está que muchas medicinas a partir del día 1 de septiembre se les quitaron de la seguridad social y era precisamente la medicina que más consumía a las personas mayores, entonces fíjate tú, yo que normalmente siempre tengo una lista de espera de una semana, de hecho me equivoqué ayer porque fui a dar cita a una chica y digo, ah para el miércoles y vi el miércoles y digo, claro, pensando que era el miércoles la semana que viene y es que tenía cita para hoy, o sea se me había acabado a la lista de espera, efectivamente, ha disminuido el número de personas que acuden a consulta y eso tiene que ver, pues por supuesto, ahí los pensionistas están muy mal, o sea, muy mal porque les viene toda la carga encima de lo que son los familiares y demás a una paga de pensionistas que es muy pobre y si encima eso le une que el servicio canario de salud o bueno, o lo que sea, todo el copago es a nivel de toda España, le quitan más dinero entonces más agua, luz y teléfono como me dicen muchas veces y dicen a mí es que me quedo con 100 euros al mes para comer o sea, cuando tú le pones una dieta o cuando le pones una dieta a un diabetes con hipertenso dicen, ¿cómo hago yo la dieta? ¿cómo hago la dieta si no tengo dinero? y es verdad, tú le estás pidiendo vamos milagros por eso ya yo no pido dieta, no pido, date cuenta que bueno, como ya muchas veces he dicho yo aquí, que el nivel económico está en relación directa con el sobrepeso por ejemplo con el sobrepeso y qué enfermedades como estamos ahora en crisis vienen mal los pacientes para depresiones ansiedad o insomnio horrorosamente horrorosamente el número de depresiones y de ansiedad ha subido pero cantidad y además algo que tú hombre, muchas veces llegas y me dices es que yo no quiero medicamentos digo, pero es que yo lo único que te puedo ofrecer aparte de escucharte de más son medicamentos y derivarte a sitios donde yo que sé te puedan ayudar a solucionar un problema pero que no es solucionable si vamos a ser realistas una persona que no pueda pagar la hipoteca porque se ha quedado en paro porque tal lo que hay es que reconvertir su mente digo, bueno, piensa que bueno que si esto sucede hay que acostumbrarse a vivir con lo que tenemos y ya está y no hay otra bueno, yo por lo menos lo planteo así porque lo contrario es muy catastrófico date cuenta que hay muchas personas que han digamos se han quitado la vida de una manera o de otra o están muy mal porque no le encuentran una salida a esta situación y la administración tampoco la da porque doña Catalina al principio de la entrevista estamos hablando de que los municipios o España misma no dispone o de albergue o de piso o de algún tipo de inmueble para este tipo de cosas porque claro el tema de la burbuja inmobiliaria estaba ahí los bancos daban crédito a todo el mundo que si la vajilla que si el coche el microondas te daban hasta un robot para cocinar te daban de todo te daban de todo efectivamente yo sé que por ejemplo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana pues cuentan con un comedor que está en un comedor social ¿no? que está cerca debajo de la iglesia de San Fernando pero en el caso del municipio de Mogán yo una vez llevé una moción que bueno quizás no la elaboré como tenía que elaborarla para que diera Diana ¿no? para que hiciera Diana en la aceptación pero es verdad que en el caso de San Fernando yo si le pregunté a la chica que lo llevaba digo bueno hay un comedor pero tienen ustedes un albergue para que se duchen y pasen una noche o dos hasta que puedan seguir una ruta o puedan estar un tiempo y dicen no duerme en los coches digo hombre porque me estás diciendo tampoco esto es una solución en el caso de Mogán efectivamente también hay gente que ahora mismo no tiene sitio donde quedarse se recurre al ayuntamiento pero el ayuntamiento claro se desborda también quiero decir que no hay no no hay dinero para estar pagando pensiones alquileres y demás yo lo que creo desde mi punto de vista es que efectivamente que en todo municipio y que no eso no genera ninguna alarma social el hecho de que haya un albergue o un comedor municipal o sea que para personas que que no tienen donde comer en ese momento o personas que no tienen donde quedarse porque ¿por qué somos tan reacios a que en un municipio turístico hay un albergue? es lo que yo te decía antes por ejemplo del caso del mercado agrícola durante años y años reacios a que a que se instale luego se vio que se instaló y fue un éxito pues yo creo que también lo mismo pasa con un albergue lo que pasa es que un albergue hay que construirlo pero tampoco digamos que en este momento teniendo terreno y teniendo no es un albergue no se tiene por qué construir en el casco de alguien en el casco de Playa Mogán y Mogán Puebla pero usted quedaría una imagen negativa desde el punto de vista turístico yo creo que no que todo contrario yo creo que sería si tú miras cualquier programa por ahí del canal viajar o de pues no que no quería dar de publicidad en todos los sitios hay albergues municipales además y que pueden no solo son utilizados por aquellas personas que no tienen donde vivir sino por aquellas personas que hacen un turismo un poco digamos un poco barato ¿no? el turismo barato que no tiene nada que ver porque el turismo caro va a seguir veniendo igual yo no creo que una cosa tenga nada que ver con la otra y que puede existir y que puede existir el comedor social junto con el albergue municipal y bueno y por ahí voy yo yo otra vez lo retomaré y lo intentaré como yo suelo ser muy ¿cómo se llama? muy perseverante en cuanto a las igual eso fomentaría también el voluntari el voluntariado de la gente de la solidaridad y que hay y que hay gente en el municipio que está deseando colaborar porque estamos hablando de la gente desfavorecida pero hay gente que está digamos con empresas y con digamos trabajo que les va bien y esas personas necesitan de alguna manera cuando ven todo este de parajustes ayudar porque se sienten útiles y porque yo creo que también tú como yo decía yo quiero participar yo en mi casa en la campaña del kilo digo nunca había sentido tanta necesidad como este año porque veo que realmente hace falta o sea que otras veces tú dices sí pero bueno hay trabajo para qué sí vale una ONG pero es diferente pero este año es que los que estamos aquí los más cercanos están pasando hambre o sea los más cercanos nuestros no es que recojamos para para Udicet ni para bueno es que para qué para tu vecino al lado que no en lugar de dárselo pues que lo genere que se haga a través de un grupo de personas de un grupo de personas para de alimento local porque ellos querrán a lo mejor no saber tampoco que usted como vecina sepa que no tiene que comer efectivamente con lo cual yo creo que también tiene que existir una serie de personas que de manera anónima le repartan la comida a esas personas que están en situación de riesgo de riesgo social de exclusión social digamos de alguna manera sí porque ya ahora por los mitatos que tengo la valoración del 43% de los desempleados canarios no cobran ningún tipo de prestación con lo cual el panorama está muy fastidiado y aquí en las colores de Gran Canaria hay niños que la única comida que comen es allí en el comedor el comedor social no en el comedor del colegio porque van inclusive sin desayunar sí eso sí me ha pasado a mí que vienen las maderas o con un colacao no no vienen las maderas sin desayunar nada sin desayunar nada a mí eso sí que me da muchas penitas porque cómo puedes tú dejar que un niño vaya a pues entonces tenemos que pasar a una época anterior que daban la leche en el colegio lo primero que te daban era un vasito de leche y eso era antiguamente yo no sé si te suena no no si te daban un vaso de leche para que tú no te quedaras así para que no te desnutrieras fue una época que también había mucha desnutrición desvalesión sí entonces pues si eso está pasando y a mí me cuesta que está pasando porque las madres me lo dicen me cuesta dar de desayunar a mis hijos es más entre ayer y hoy porque yo no sé si es que la cosa se está acentuando más y yo no me estoy dando tanta cuenta porque claro como siempre es la rutina de la consulta me dicen pero es que si si comen mis hijos yo no como o sea yo tengo que comer menos y entonces pero bueno pero en qué país estamos ¿no? donde la comida no sé no debería faltar o se deberían de buscar rutas alternativas por ejemplo para el cultivo de la tierra que se ha abandonado completamente y todos los excedentes también de los centros hospitalarios y de los supermercados del sector de la restauración todo eso que se que se que sobra que sobra pero canalizarlo a través de una vía a través de una organización de personas en ese pueblo que se encarguen de destruirlo desde un punto de vista voluntario y también implicar a los más jóvenes conforme están en la plaza del pueblo a lo mejor fumando o espantando las moscas claro porque es que tampoco no tienen otra expectativa quiero decir hay niños pues por lo que sea pues le han ido mal los estudios no le apetece meterse a la biblioteca y entonces están ahí como esperando porque usted no me diga que todos los supermercados que hay en Mogán o restaurantes no sobran pues a lo largo del día un montón de menús o fruta verduras alimentos perecederos quiero decir alimentos que a lo mejor tienes que tirarlos y en lugar de que la gente vaya a revolver en la basura o que estén esperando a ver si tiran algo pues yo creo que había si existiera de alguna manera ese digamos ese comedor social o ese digamos albergue pues se canaliza a través de ahí y no creo tampoco que la gente fíjate tú porque a veces yo creo que somos mal pensados y siempre estamos pensando que es que la gente después se come se va a comer al comedor social y no para no hacerte comer en su casa yo creo que no yo creo que sería yo pienso que la gente que va al comedor social son personas que realmente tienen necesidad porque realmente ir a ese comedor donde le va a haber un montón de gente de una persona que bueno que hasta hace poco tenía un caché digamos de tener dinero y demás no le va a hacer ninguna gracia con lo cual el que va es porque realmente tiene necesidad que vayan personas que son de fuera o que están de paso por el municipio oye pues son todos personas ¿no? somos todos personas o sea que no tiene nada que ver a mí me da igual que una persona viva las palmas que viva donde sea si tiene hambre o puede que coman ¿no? eso es común al ser humano es común al ser humano y también ya para terminar esta semana bueno pasa bueno mañana hasta el domingo hay una feria de artesanía promovida por la por la consejería de artesanía del cabildo de Gran Canaria y mañana se va a inaugurar en Infecar copina del tema de la artesanía y sobre todo fomentar el tema de los artesanos desde el punto de vista de que el turista cuando viene a Gran Canaria a las palmas de Gran Canaria se lleva un souvenir de cestería un calado de ingenio un llavero hecho a mano un llavero hecho a mano un cestería un cuchillo canario porque usted va a lo mejor a Austria o a Japón o a Turquía pues se va a traer un souvenir de ahí de ahí efectivamente yo creo que es verdad que muchas veces faltan sitios de souvenir y cuando vas a buscar ese souvenir por lo que no te puedes encontrar que ese está hecho en no sé dónde tiene que ser en China sí no quería decir el país de origen sí made in China pues no porque para eso vas a China y que esté hecho en China pero está ahora fomentando el tema ese de todo lo que es la artesanía no porque estemos en Navidad sino a través del cabello de Gran Canaria quieren también que todos los cruceristas que van a venir este fin de semana lo van a desplazar a infecar para que vean todas las muestras y sobre todo va a ser excepcional eso va a ser la bomba yo creo que sí va a ser un éxito y sobre todo éxitos total aquellas personas que quieran ir a infecar mañana jueves viernes salio domingo solamente tienen que pagar un euro y los turistas van a ir con la guagua turística o guaguas que ya le proporcionan desde los hoteles para acudir y sobre todo que lleven también un souvenir sobre todo una imagen de cosas canarias la canaridad en medio de la globalización que todo es muy global realmente algo una seña de identidad que es esto este tema de canarias yo creo que sí que es muy importante lo que pasa que yo pienso que muchas veces es que lo que ocurre con la artesanía canaria es que el precio dado que es hecho a mano que los materiales pues hombre y que lleva un tiempo el precio no es el que a lo mejor quiere el turista de este que quiere llevarse algo rápido y ya está pero yo creo que un turista que esté aquí que quiere llevarse algo de calidad lo paga como yo que sé nosotros cuando salimos por ahí pues efectivamente buscamos algo de la zona que como nos vamos acostumbrando a que los precios en esos países en todos son más caros que los nuestros pero en fin pues lo pagamos y ya está o sea que no pasa nada y para finalizar doña Catalina la política es un poco es complicada es complicada tiene su parte bonita tiene su parte así menos bonita menos del rifirrafe de examinarla continuamente lo que vota lo que no deja votar cómo se hace cómo no se hace la política eso me hace recordar ahora mientras tú estabas hablando yo estaba recordando la entrevista que le hicieron al candidato de Ciudadan y efectivamente que le preguntaban que si no sentía no había sentido ganas de dejarlo en algún momento porque la política es muy dura y yo creo que la política es dentro de la digamos las actividades que uno puede realizar de las más duras que hay porque no se trata ya de lo que tú hagas en política sino de lo que no te dejan hacer de lo que te han siempre lo que yo te decía la equipación continua de lo que tú haces digamos esto está mal esto por aquí no te dejo pasar quiero decir quieres hacer esto pues no hasta aquí llego yo porque si no tú te vas a llevar más puertas en las próximas elecciones que yo eso digamos que es la parte negativa que tiene la política ¿no? entonces pero por lo demás la política a mí me ha dado me ha dado mucha alegría a pesar de que bueno de que no somos el partido ganador en el municipio en el municipio pero bueno estar presente y tener la presencia de la colección canaria de Moganda también es importante creo yo desde mi punto de vista gracias muchas gracias doña Catalina Carnés consejera de la colección canaria de Moganda gracias gracias y finalicemos recordando que bueno que acudan a INFECAR mañana jueves viernes sábado y domingo donde tiene una exposición de Arcos Añá y también folclore de la isla de Gran Canaria muy buenas noches Gran Canaria